¿Qué tal gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, para tener la charlita que tenemos cotidianamente con ustedes mis amigos sobre herramientas, algunas cosas técnicas, curiosidades, experiencias. Vamos intercambiando opiniones sobre experiencias vividas con herramientas en distintos trabajos. Les agradezco a los nuevos suscriptores que van llegando, les agradezco el afecto a los amigos de siempre que se comunican mediante Instagram, mediante Facebook. Voy a responder todos los comentarios y todos los mensajes. Mis redes son Siciliano en su taller o Siciliano y la Acua y estoy yo. Bueno, muy contento con los comentarios de algunos amigos. Hay un amigo que comenta siempre, que me comentaba que logró, valga la redundancia, no en mis palabras, que logró armar el juego de las antiguas Baco, de 3 octavos a 1 pulgada. Bueno, son hermosas. Yo tengo un surtido de Baco de distintas épocas. Este es el modelo a mí, me parece espectacular, es el más antiguo. Bueno, nos damos cuenta cómo va cambiando la anatomía de la llave con las distintas nomenclaturas que van apareciendo en, digamos, en estas áreas, donde, bueno, por ahí aparece dos veces la medida y en esta más antigua aparece la descripción del acero y la providencia de la llave. Bueno, en estos modelos más nuevos ya sabemos que se perdió todo aquello. Ya la anatomía y la ergonomía de la llave no es la misma, pero bueno, no deja de ser un abaco. Nada, a ese amigo lo felicito, le mando un saludo y comparto muchas de las cosas que comenta generalmente siempre. Bueno, este video lo tendría que hacer en dos veces o prepararlo un poquito mejor, dado que vamos a hablar de una marca de herramientas que empezó a trabajar allá, calculo en la década del 50 seguro, principios, allá por el año 52, como mucho 53, hasta el año 92, que bueno, obviamente se abrió la importación y, bueno, una de las tantas fábricas que cerró fue esta, fue INAFOR. Vamos a hablar de la marca INAFOR. Empezó haciendo, bueno, ya ves, medias brutas, ¿no? Por ahí no muy bien terminadas en cuanto a algunas cosas, en cuanto a algunas aristas, de un muy buen acero. Era una muy buena opción en los talleres para competir contra Baco, dado que, bueno, se podía elegir entre INAFOR, Baco, EMSIC, y había un montón de marcas norteamericanas que estaban ingresando, pero, bueno, venían en distintas maneras, no se compraban, no sé, una llave Plomb, una llave Krasman, no llegaba a ese tipo de herramientas, entonces, bueno, se compraba la INAFOR, la Baco, llaves de aquella época que fueron excelentes y fueron mejorando a lo largo del tiempo. Hubo de todo tipo de llaves, está, las estriadas, estriadas acodadas en pulgadas, estriadas planas en milímetros, esta ya es un poco más nueva, dado que vamos viendo cómo va mejorando la anatomía de la llave. Hubo, bueno, llaves especiales. De INAFOR hubo de todo, lo que se puedan imaginar hubo. Miren esta, una pulga de cuarto. Yo me acuerdo que una vez estaba en una ferretería en Aedo, en una ferretería industrial, y yo era un chico, y fue un mecánico, y necesitaba comprar una llave de 32. El ferretero, obviamente, le pasó el precio de la Baco, que creo que en aquel momento, no me quiero equivocar, estuve haciendo un poco de memoria, y era 33 pesos. En aquel momento, principios de la década del 90, 33 pesos, estaba el dólar, un peso, un dólar, hagan la cuenta de lo que valía la Baco. Y le ofreció la INAFOR, que incluso no la tenía combinada, sino tenía la que era 32 y 28, que no es esta, porque esta es 30, 32, y le ofreció esa a 28 pesos con 70. O sea, hagan la cuenta, lo que está el dólar, y más o menos tenemos el valor de la llave. O sea que, era prácticamente, en cuanto a precios, un poco más económica que Baco, pero la calidad, no digo que la supere, pero que la empata es seguro. Hubo todo tipo de llaves, INAFOR, todo tipo de herramientas, INAFOR, tenemos las de boca, todo en distintas escalas, o sea, han venido para usos frecuentes, 17, 13, 17, 14, 17, 19, 16, 17, 17, 21, o sea, hubo montones de variedad de llaves INAFOR. Lo mismo en tubos, por ejemplo, esta fue el primer modelo que salió, TEINAFOR. O sea, ahí vemos el nombre, bueno, este fue el primer modelo, se podría decir, cerca de la década del 60, acompañada por esta, y lo que sería, bueno, ahora no sé dónde la dejé, me van a disculpar, la plana de este tipo. Después, obviamente, fue evolucionando, y empezaron a venir ya, en este estilo, un poco más prolija, más pulidas, hasta terminar siendo, una llave, hermosa, porque miren, esta, por ejemplo, desde la última hora, de INAFOR. Siempre manteniendo la calidad, han sido, espectaculares, muy buenas llaves, muy buenas llaves, hubo de todas las medidas, grandes, chicas, medianas, cortas, largas, curvas, pinzas, bueno, la calidad, pinzas de INAFOR, espectacular, como siempre, nada va a igualar a la BACO, para el fanático de BACO, pero yo les puedo asegurar, que INAFOR, ha dado batalla, se sigue usando, se sigue trabajando, con INAFOR, yo cuando voy a una ferretería, y veo alguna, si está a mi alcance, me la compro, porque verdaderamente, son herramientas, que van a durar, para siempre, no hay manera, de que se rompan, usándolas responsablemente, y con el torque correspondiente, están las francesas, INAFOR, incluso, hay destornilladores, INAFOR, yo mostré un par, pensaba hacer este video, en dos etapas, pero bueno, lo comento ahora, hay destornilladores, INAFOR, que si ustedes lo miran, y yo le pongo un DPH al lado, no encuentran diferencia absoluta, ¿qué pasó? INAFOR, pidió a DPH, que le haga, destornilladores, de la mejor calidad, que obviamente, DPH, era la mejor calidad, en destornilladores, y le hizo, los destornilladores, en un acetato, parecido, de un color parecido, con la inscripción, INAFOR, y ahí salieron, los destornilladores, INAFOR, que, eran una calidad, espectacular, porque, obviamente, eran DPH, en esencia, pero, estaba, muy bien, muy aceptado, e incluso, el precio, variaba un poquito, con, lo que era, la línea DPH, bueno, tubos, ni hablar, los juegos de tubo, INAFOR, estuve viendo, de casualidad, no es que ando buscando, ni nada, porque tengo los míos, ya tendría, un depósito, pero, les puedo asegurar, que anda dando vueltas, una caja de tubos, bastante original, sin usar, o con, muy poquito uso, en 25 mil pesos, 100 dólares, está el que dice, que es barata, y está el que dice, por esa porquería, no la pago, porque le gustan, los cromaditos, la criquecita, que a cada 5 grados, trabaja, pero bueno, INAFOR, es otra cosa, les voy a mostrar, una cosita más, observen, la calidad, los detalles, de terminación, de esta herramienta, no sé, si se logra distinguir, ahí el nombre, clarito, ahí, INAFOR, ha hecho, llaves Stilson, llaves francesas, con una calidad, espectacular, bueno, los destornilladores, ya lo comenté, este tipo de pinzas, yo creo que, es la mejor, de aquella época, lejos, la pinza, INAFOR, tipo Ford, es la mejor, de aquella época, después salió BACO, con la, BACO, de dos posiciones, modelo 231, que bueno, ha hecho, fuerza, contra esta pinza, y bueno, la logró, vencer, porque, a BACO, quien le va a decir algo, pero, créanme, que INAFOR hay de todo, vamos a buscar, algunas cositas más, quería esperar, hasta hacer, el programa, de tubos de INAFOR, el video, de tubos de INAFOR, pero bueno, observen, la terminación, de este tubo, una pulgada, tres cuartos, INAFOR, ahí, ya cuando venía, con la firma, encastre tres cuartos, este tubo, está pesando, cerca, de un kilo y medio, aunque no lo crean, un kilo y medio, este tubo, después me vienen, con tubos de impacto, por favor, bueno, y siguiendo, con la línea de tubos, tenemos, los clásicos, hexagonales, encastre media, que estos, han trabajado conmigo, una barbaridad, y mucho, han trabajado mucho, estos tubos, estriados, el que mostré antes, era hexagonal, me acuerdo, cuando, había logrado, como ya lo dije, tantas veces, repetir, había logrado, completar todo el juego, tubos hexagonales, cosa que yo soy fanático, los tubos hexagonales, porque, al momento de imprimir torque, siento que está más contenido, la tuerca, el bulón, o lo que uno esté ajustando, cuando saco un cárter, denuncia 600, los tornillos de biela, estriados, pero no, el de tubo E, no, estriados, entraba, una estriada, una llave estriada, bueno, saqué uno, fui, compré un tubo estriado, y de ahí en adelante, dije, esto no me puede pasar, y tuve que comprar, juego de tubos, en pulgadas, y milímetros, estriado, de ahí, compré después, la caja de los Drevo, GEDORE, pero bueno, esa es otra historia, de otra marca, eh, bueno, tengo, la llave manija, o el verbiqui, como le llaman algunos, este es el de la primera hora, ya usado, castigado, trabajado, y tengo, ya, el de, la segunda hora, de, INAFOR, excelentes herramientas, excelentes herramientas, tengo un tablero, exclusivamente de INAFOR, si pudiera dar vuelta a la cámara, se los mostraría, cosa que por ahí, tengo un poco de reparo con eso, pero, pero bueno, las vamos viendo de a una, no, eh, tengo, esta llave estriada, este modelo, es de la primera hora de INAFOR, la primera hora en serio, observen la fundición, eh, el cromo prácticamente inexistente, o sea, eran llaves rústicas, pero duraban en serio, duraban en serio, y, hay un montón de cosas más, para mostrarles de INAFOR, eh, pero bueno, quería hacer este videíto, dado que, en los comentarios, en las conversaciones, que, solemos tener en, en Facebook, o en Messenger, sería vía Facebook, eh, han preguntado mucho, Tano, qué onda, esa, esa marca que vos nombrás, que hiciste la escuela, y que, blake, sí, le digo, son llaves INAFOR, así, así, y un muchacho, de no sé qué provincia, me, me dijo, eh, estuve, estuve viendo que hay, en una ferretería, cerca de mi barrio, eh, los Razzelli, tuvo Razzelli, que yo, defiendo muchísimo, pero, eh, hay que tener cuidado, que no sea cerca, de la última época, de la fábrica, dado que las llaves explotaban, literalmente, solas, o sea, me ha pasado, con llaves chiquitas, y llaves grandes, eh, de ir a la bulonera industrial, a comprar, y que me ofrezcan la Stanley Workmaster, y le diga, no, dame esa, pero vale lo, dame esa, pero te vas a llevar eso, es una por... y bueno, estaba haciendo, una vez me acuerdo, estaba sacando el paragolpe Torino, con la llave 11-16, y, explotó la estriga, directamente, explotó la estriga, bueno, a la media hora, 40 minutos, después de renegar, con la francesa, todo, como era antiguamente, voy de vuelta, y le digo, dame la Stanley, me dice, viste, viste, Tano, sos térrico, sos cabezadura, eso ya no va más, se estaba fundiendo la fábrica, y las llaves salían, como salían, eh, pero la primera hora, de estas herramientas, INAFOR, mantuvo su calidad, hasta el último día, yo no sé, haciendo fuerza, y de dónde, resistió, eh, la embestida, de la importación, que, la destruyó a la fábrica, pero bueno, hay de todo, y, es verdaderamente, muy bueno, el que tenga la oportunidad, como ese muchacho, que estaba diciendo, de encontrar herramientas, de esta época, y las pueda, llegar a comprar, no lo dude, porque, verdaderamente, tienen herramientas, para 50 años, o sea, son herramientas, nuevas, que quedaron en depósitos, que no se vendieron, que puede tener, alguna manchita de óxido, que se corrige, con una virulana, y nada más, ya está, y WD40, cosa que yo, hago a veces, como siempre comento, y si hay algunos, suscriptores, algunos seguidores, del barrio, o de Aedo, o de la zona, van a conocer, todas las ferreterías, que yo menciono, y las casas de, de, las buloneras, y las casas de repuestos, que yo menciono, seguramente, van a dar por sentado, que lo que digo es así, están los amigos, de la bulonera, Bon, ahí en Gaona, que, vuelta a vuelta, compran, pequeñas ferreterías, ya cerradas, y todo lo que hay adentro, bueno, obviamente salen, este tipo de joyitas, que, después uno, lo invitan a, bueno, pongamos un precio, y llévatela, porque, que aparezca otro loquito, como vos, yo, en el taller, las uso, como si fuesen, no sé, una bremen, y las puedo asegurar, que, les pasa el trapo lejos, eh, y si hay dos, si me alcanza, compro una para usar, y una para guardar, eh, a veces uno, atesora cosas, que bueno, en el futuro, como todo, uno no sabe, que va a pasar, con todo esto, que estoy haciendo, pero bueno, yo calculo, que, que, algún nieto, eh, le dará, le dará uso, y, y dirá, el loco de mierda, de mi abuelo, tenía esto, esto, pero bueno, eso ya es hacer, un poco de filosofía, cosa, que, acá, nos gusta, eh, si están esperando un video, donde hablemos de, que la llave, la pinza, es cromada, y muy cómoda a la mano, no, acá hablamos, de las cuestiones cotidianas, de cómo, de cómo, nos va, y, además, intercambiamos, eh, opiniones, sobre herramientas, como hago, habitualmente, cuando, eh, viene algún amigo, al taller, y estoy armando algún motor, y charlamos, y tomamos unos mates, o un café, eh, así que bueno, no, tengo tubos, para mostrarles, montones, pero es, es redundar, es mostrar el de 19, el de 20, eh, herramientas, verdaderamente, muy buenas, muy, muy confiables, han marcado una época, en Argentina, la calidad INAFOR, eh, yo, eh, la recomiendo, pese a que bueno, estoy recomendando algo, que, por ahí, es difícil de encontrar, pero hoy en día, como están las cosas, Mercado Libre, siempre, puede haber algo, yo, por ejemplo, me, comenté que me, en una época, me robaron los destornilladores, METs, azules, y me dijeron que en Mercado Libre, los podía encontrar, los busque, la verdad, no están, pero bueno, es una posibilidad más, siempre, que se yo, eh, les voy a mostrar una cosita, miren, esta es una llave francesa, INAFOR, se cansó, eh, se cansó de trabajar conmigo, el Estado, bueno, ya de por sí, como dije, era una llave tosca, una llave bruta, pero cuando, eh, todo dependía, de tener una francesa, que era lo único, que, que podía, servir para todo, esta fue una de las, que nunca me falló, la francesa, INAFOR, después vino la IREGA, después vinieron, eh, los lujos, como quien dice, porque, esas, eh, llaves francesas, eh, tanto la Subiondo, la IREGA, eran, eh, primera línea, muy buena, hoy me decía un amigo, eh, que las había encargado, dado que las localizó, eh, cuando la tenés en la mano, es otra cosa, y, sí, es imponente, son llaves imponentes, y verdaderamente, eh, verdaderamente, nos, al agarrarla, los que no están familiarizados, con una herramienta, de la década del 70, eh, cuando la agarran, la empuñan, dicen, no, esto es claro, pero también hay que pensar, en la mecánica, que se trabajaba, en aquel momento, que no eran los tornillitos, estuve viendo, unos tornillos, de biela, de, de Corsa, que bueno, se sacan con otro tipo de herramienta, bla, bla, son unos buloncitos, que uno dice, yo esto los corto, si lo aprieto mucho, y, se trabajaba con otra, con otra fuerza, con otra, con otro torque, con otro ajuste, era otra cosa, esto es la antigua escuela, eran herramientas brutas, para tareas brutas, hoy en día, es todo mucho más técnico, pero bueno, nada, quería hacer este video, eh, para, ese amigo, que, pidió, eh, o no pidió, hablábamos tanto de INAFOR, y yo me subía en revoluciones, y quise mostrar todo, pero bueno, yo, cuando termino de trabajar, junto a las herramientas, que voy a mostrar, y bueno, si yo me tomara más tiempo, tendría todo preparado, eh, y desarrollaría el video de otra forma, pero con esto ya, me saco la euforia, y después lo, lo proceso un poco más tranquilo, y, eh, puede salir otro video mejor, pero, de INAFOR podemos hablar, hasta, hasta el cansancio, eh, porque, son herramientas verdaderamente, espectaculares, así que bueno, eh, ya cerramos, eh, pero, les quiero dejar esta imagen, bueno, el primer, y el último, modelo, de la llave, con una mano, se dificulta, pero bueno, prácticamente, obviamente, como digo siempre, cada medida es cada medida, pero, prácticamente son, son la misma llave, porque, es una 15-16, y una 23, la 23 es un poquito más chica, sería la medida intermedia, entre 23 y 24, observen, los detalles, primer modelo, último modelo, de, esta maravillosa marca, INAFOR, les mando un saludo, gracias por la paciencia, gracias por el aguante, gracias por el apoyo.